En la pista, lote 46 Son 10 novillas de vientre Llegaron de Puerto Boyacá, de Puerto Boyacá llegaron 3.080 kilos es el peso total del lote 308 kilogramos es el promedio de las novillas señores De 308 kilos, 5.000 la base 5.000 poses la base, lote 46 Son 10, son 10 Son 10, son 10